Donde quiera que estés, disfrute con los suyos de la paz y la armonía en Navidad. Y del año venidero, de desatisfacciones, de llenes, de ilusiones, de dicha y de bienestar. Sinceramente, donde quiera que estés, comparta con los suyos la alegría y el amor con emoción. Tras en su hogar y en su corazón, desea cordialmente y de visión.